Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy es miércoles, así que toca otro vídeo de reseñas. En este caso no va a ser solo una, sino que van a ser dos. Y os voy a hablar de estos dos libros. El primero es Rule, de Ellen Goldblatt. Y el segundo es Una maldición no oscura y solitaria, de Brigitte Kemmerer. Como veis están llenos de post-its porque, bueno, son primeras partes de una trilogía. Bueno, cada una es una trilogía, ¿vale? Y siempre os lo he comentado por muchos sitios ya, por Instagram, yo creo que por aquí también. Cuando suele ser una primera parte de una trilogía y demás, y no está publicada su segunda parte, o toda la trilogía completa como tal, me gusta lo que es ir detallando cosas importantes del libro mediante post-its o bien subrayándolo, como están estos dos libros. Y lo que suelo hacer después es cuando me termino el libro, me hago un pequeño mini spoiler de todo. De todo lo que ha pasado y así pues ya cuando le salga el segundo libro ya lo tengo como más reciente, ¿no? Entonces es un truquillo que igual os puede servir, aunque mucha gente seguramente que lo haga. No solo yo, digo yo, no lo sé. Así que eso, que sin más dilación, vamos a empezar. Voy a empezar por Rule, que es el primero que leí antes que este. Entonces, pues bueno, os hablo primero de este. Y Rule es la primera parte, como ya os he dicho, de una trilogía. Es del sello Puck y tiene 380 páginas. Por aquí no viene mucho de la sinopsis, pero aquí dentro sí, ¿vale? O sea, aquí nos vienen más cositas del libro. Os voy a contar un poquitito de qué trata. Resulta que aquí tenemos a tres protagonistas, que lo bueno de todo de este libro es que va a ir altercarando los capítulos entre las tres. Entonces vamos a ir conociendo más a fondo su historia. Sophie, que es nuestra primera protagonista, de la que os voy a hablar, es una viajante que junto con su madre ha estado viajando por las regiones externas con su banda de vigilantes. Nuestra segunda protagonista se llama Akeila. Ella vive junto con su padre y sus hermanos. Y su padre la trata fatal, la humilla, es muy muy cruel con ella. Y bueno, sus hermanos como que tampoco hacen nada para remediarlo. Cada una, no os lo he dicho, pero cada una tiene un secreto que se irá desvelando en el libro. Y nuestra última protagonista se llama Florencia, o bueno, también la llaman Ren. Y ella es una doncella de Colombia. Esta en comparación con las demás no ha vivido tan mal. O sea, como doncella vive bastante bien. Pero también tiene un secreto muy muy importante que se irá desvelando en la historia. La historia comenzará cuando el rey convoca a sus hijas. Y es que las tres son hijas del rey de Colombia. Y ellas piensan que las van a matar, o sea que por sus secretos las han pillado y las van a matar. Pero no, no tiene nada que ver. El rey se está muriendo, ellas son sus hijas ilegítimas. Entonces una de ellas será su heredera. Es un libro que es que ya desde el principio hay mucho salseo. Os lo juro, desde el primer momento en que empecé a leer es un enganche. Porque como ya os he dicho, lo que son los capítulos se van intercalando entre cada protagonista. Que vas conociendo más a fondo a cada una y sus secretos. Cada final del capítulo es como, madre de Dios, quiero saber qué va a pasar. Cómo se está liando todo. Y vamos conociendo los secretos. Y cada secreto es mejor que el anterior. Es que piensas, madre mía la que se está liando. Está lleno de plot tweets. Es súper adictivo, se lee en nada, en un suspiro. Porque es que te lo comes, ya que no puedes parar de leer. La autora escribe muy bien. No sé, me ha gustado mucho la forma de escribir de la autora. Y ha sido un buen descubrimiento del año. Así que, oye, está guay. Espero que saquen pronto la segunda parte. Porque la necesito en mi vida. Ya que el final, el final es que os va a dejar a cuadros. También tenemos personajes súper importantes. Que son secundarios. Pero tienen un papel muy importante en la historia. Como son Esel, que es el novio de Zofi. También tenemos a Rosalín, que es la reina. O sea, la mujer del rey. También tenemos a un tal Dato. Que es alguien relacionado con Ren. Lo he disfrutado tanto. Tanto, tanto, tanto. Porque es que siempre están ocurriendo cosas. Lo he amado. Lo he amado. Y que nada, que os lo tengo que recomendar. Que ha sido de mis mejores lecturas del año. Creo que estoy teniendo de momento buenas lecturas. Porque empecé el año bien. Pero luego ha sido como he leído lecturas. Que bueno, no han estado mal. Pero no han sido en plan así como para destacar. Entonces, os las tengo que recomendar mientras pueda. Así que yo os recomiendo mucho que leéis la primera parte. Epoch siempre suele sacar los libros muy pronto. O sea, en plan las continuaciones prontito. Así que espero que no tarden mucho. Libro de fantasía. Que tengas al seo y demás. Este es el vuestro. Y continuamos con Una maldición oscura y solitaria. Que tiene... Este es un poquitito más gordito. Tiene... A ver, ¿cómo os digo? 474 páginas. Los inicios de capítulo son muy guachis. También tiene un mapa. ¿Vale? Lo mismo. Aquí tampoco es que nos venga mucho de la sinopsis del libro. Pero aquí. Sí. Jaja. El libro es un retelling de la bella y la bestia. Os podéis imaginar pues como comienza la historia como tal. No. Nos vamos a encontrar aquí protagonistas un poquitito diferentes al resto. Nos vamos a encontrar con Ren. Que es nuestro príncipe. Príncipe que bueno, está maldito. Porque Lilith, que es una hechicera maltada y peligrosa, lo maldijo. Y entonces el castillo donde él vive, que es del castillo de Emberfall, o como se diga, está también maldito. Es decir, todas las estaciones se vuelve a repetir como tal la maldición. El castillo vuelve al inicio de la maldición y él vuelve a tener 18 años otra vez. En todas las estaciones su comandante, que se llama Grey, tiene la posibilidad de acceder a nuestro mundo, a la actualidad, y llevarse a una chica para poder conquistarla y que se enamore de él. En ese momento en el cual Grey ha viajado a nuestro mundo y que se quiere llevar a una muchacha, nuestra protagonista que se llama Harper lo verá y dirá, ¿qué está pasando? Y acude a auxiliar a la otra chica y entonces Grey se lleva a Harper en vez de a la otra. Harper tiene una situación un poco complicada porque Jake, su hermano, está en problemas ya que su padre los metió en un lío de dinero, cobrador de pagos, bueno, en fin. Tiene muchos problemas y su madre tiene cáncer y se están muriendo. Otra de las cosas que son también un poquitito diferentes es que nuestro protagonista tiene parálisis cerebral y tipo la pierna pues anda como cojeando. Pero vamos, que tampoco es que le dé mucha importancia a eso, nos lo explican al principio, pero me ha gustado que, como dice el autor al final del libro, tiene una explicación y os la voy a leer. Tal como sucede con los personajes en el mundo real que tienen PC, esta condición no la define, más bien es una parte de su vida diaria. Me he esforzado por crear una chica fuerte, resistente y capaz, no pese a los desafíos físicos que podría encarar, sino más allá de ellos. Y no sé, me ha gustado también el mensaje que ha querido mandar con eso, no sé, me ha gustado. Y bueno, siguiendo al tema, es que claro, Harper es llevada a ese otro mundo, entonces ella no entiende nada, se cree que esto es una broma del destino y ella lo único que quiere es volver a casa. Porque teniendo el panorama que tiene, pues obviamente quiere volver. Bueno, cuando le cuentan lo que ocurre, al final cuando se lo explican, ella dice, mi loca te voy a enamorar de ti, o sea, no. Ren es un personaje bastante difícil porque aparte de esto, hay un monstruo que destrozó a toda la familia de Ren y no tiene a nadie más en el castillo porque todos están muertos, o sea, solo tiene a Grey. ¿Qué va a pasar? Pues que Harper al llegar allí y al encontrarse con varias circunstancias harán que ella quiera ayudar al pueblo de Emberfall y ayudar a Ren. Bien, ante esto, pues Harper actúa, no sabe si para bien o para mal, pero bueno, eso es lo interesante de todo. No os voy a decir qué pasa porque creo que es lo más interesante que ocurre en el libro también junto con otras más cosas, pero creo que eso es lo mejor que ocurre. Pero al ser un retrain de La Bella y la Bestia, me ha gustado mucho el toque original que ha querido dar porque eso nunca lo había leído. Aunque he de deciros que al principio no llegaba a conectar un poco con la historia porque obviamente todos los retails como que empiezan igual. Quería algo diferente, algo innovador, no sé, que me contaron algo distinto. Y claro, llevaba 140 páginas y digo, es que todavía no he visto nada así que diga, wow, es súper interesante. Entonces a partir de la página 170 y algo o 200 páginas conseguí que me enganchase el libro y sobre todo pues con todo lo que se estaba liando, pues sí. O sea, luego me gustó muchísimo más y como dije por Instagram, que os conté por ahí, me tuve que tragar mis palabras porque bueno, había dicho que no me había gustado mucho al principio. Pero luego sí, le he puesto un 4 y medio y 5 porque la autora escribe bastante bien, me ha gustado también mucho como escribe. Ha sido dos descubrimientos. Se lee fácil, no se me hizo muy lento, igual al principio un poquitito, pero luego ya no. Me ha gustado mucho Harper. Harper es una protagonista que es muy fuerte, valiente, que bueno, a pesar de sus problemas no quita no querer ayudar a otra gente. Es generosa, me ha gustado mucho. La verdad que Harper ha sido de mis protagonistas favoritas. Y también tenemos un desarrollo bastante importante en nuestro protagonista masculino, Ren, porque al principio es como que le vemos que tiene muchas capas y le vemos muy arrogante o muy seco, muy tal. Pero también por todos los problemas que tiene que iremos descubriendo a lo largo del libro, pero cuando se deja ver en realidad, esos momentos me han gustado mucho. El final también es de infarto, o sea, es de en plan, no me puedes dejar así porque ocurre un plot twist ahí directamente que yo no me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba para nada y me sorprendió muchísimo. Así que le subí la nota por el final, por todo lo que ocurre a partir de las 200 páginas, una cosa así ya os he dicho. Y no sé, que lo he disfrutado muchísimo, o sea, se ha convertido también en otra buena lectura en el año. Así que os quería hacer este vídeo para recomendaros los dos libros porque creo que son muy buenas lecturas. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo porque yo, literal, que me estoy muriendo del calor en lo que termine, voy a dar el ventilador. Antes que nada, antes de iros, voy a subir vídeo los domingos. Los domingos habrá weekly y los miércoles habrá vídeo normal, vídeo ya sea reseña, grapa, bujol, tag, lo que sea, para que lo sepáis, ¿vale? La hora de subida va a ser los weeklys pues sobre las 10, a no ser que no pueda lo subir un poquitito más tarde. Sería a las 10 de la mañana, hora española. Y los weeklys serían a las 4 de la tarde, hora española. Así que eso. Y nada más, dicho esto, os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Y yo me despido por hoy hasta el domingo. Un besito y adiós.